¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a ver, sí la cuda, vamos a ver A ver, aquí está la cuda, perfecto No la tengo con silenciador y empu... no, empuñadura, no desenfundado Así que vamos a ver qué tal nos va Y estamos en punto caliente, llevo mi camuflaje de... Hoy, la verdad es que no me acuerdo, llevo el C4 porque me gusta y quiero sacar sus desafíos Tengo una queja, bueno, no una queja más bien, sino que hay algo que hizo que... Pues que no sé cómo decirlo, no sé... No sé cómo decirlo, es que la verdad es que Call of Duty ya no me está llamando tanto la atención Yo creo que el... bueno, yo creo que el hecho de meter tantas cosas sin sentido, por ejemplo Bueno, es que las armas no son cosas sin sentido Sino que me refiero a... esperen que ahí van a salir Y... bueno, eh... Bueno, es que no son cosas sin sentido, me disparan Sino que... El sentido... más bien la forma en como las añade no me gusta, no me llama la atención Sería más fácil solamente, pues, meter las armas y... Podría haber otro modo de desbloqueo tal vez en campaña o algo, sería un poco más dinámico Pero el simple hecho de gastar... Eh... gastar en suministros para... A ver que me toca... Gastar en armas para... Por el simple hecho... Perdón, espero que me esté haciendo bolas Es que no es fácil jugar y hablar Gastar dinero por el simple hecho de conseguir armas que solamente vas a utilizar a lo mucho... Pues... una vez al día Pero bueno, es que es... Uy, uy, uy... Esa es mi queja, es que no sé por qué hacen eso No es... simplemente deberían hacerlo como digo Por ejemplo, una de las formas que deben hacer es, pues... Con modo campaña, 50 bajas con esta arma y ya, punto La desbloqueas en multijugador Ay, hice 4 Uy Pero bueno, eso es lo que quería decir Así que hay que concentrarnos en la partida Porque... Ya morí mucho Bueno, no he muerto, pero... Pero me siento así Y... ¿Por qué se cambió el spawn? Muere... ¿Por qué se cambió el spawn? La cuda me está gustando mucho últimamente Así que, pues... Yo creo que van a haber más gameplays con ella Creo que, de hecho, no había subido Y... La vecina está con la máquina de coser En serio, bueno, no sé si sepan No sé si así se les llama en su país máquina de coser Pero es una cosa para unir Por ejemplo, si te rompe el pantalón de mezclilla o algo Pues... Si le haces un hoyo, pues con esa cosa lo arreglan Pero la verdad es que la vecina No sé por qué se habla de mi vecina Tiene una forma... C4 Eh... Perfecto Tiene una forma... Su máquina de coser es una forma rara Porque es como de pedal Y cada que pisa suena como un clavo Y... Suena como un martillo Pues todo el día se la pasa así Pero bueno, ya no importa aún También quería comentarles Perdón Por... El por qué no había subido videos Y es que la verdad Bueno, lo que estaba diciendo Call of Duty ya no me está llamando tanto la atención Ni más con la salida de Plantas contra zombies Garden Warfare 2 Y el simple... ¡Qué niña! Estaba atrás de su... Mírenlo, mírenlo Por razón sentí que había aturdido a alguien Pero cuando salí vi la... Sentinela Y pensé que había sido la aturdida de la sentinela Pero hay... ¡Qué niña! Y... ¡Lol! No me dejaron de destruir la vecina Por favor, pare Este, ¿qué está diciendo? Ah, es que Call of Duty ya me está llamando la atención Y por el simple hecho de la salida de... La salida de... Plantas contra zombies No se puede ser Se buggeó Chicos, se buggeó esta cosa Miren Llámanme, chicos, sentinela ¡Lol! A ver, ¿cuánto tiempo salió así? ¡Mátenme! ¡Please, mátenme! En serio, no me mataron Bueno, vamos a entrar al punto Para ver si me pueden matar Está en disputa Hay que aprovechar Bien Mira, mi cuerpo sigue avanzando ¡Lol! La sentinela Bueno, ahora tengo... Bueno, es que no sé qué pasó ahí con la sentinela Estaba diciendo que... Bien, la pusimos... ¡Oh, Dios mío! Yo estoy muriendo mucho Estaba diciendo que con el simple hecho De la salida de Garden Warfare 2 Y el simple hecho de que también estoy jugando League of Legends Pues Call of Duty ya No me llama mucho la atención Que digamos solamente... No lo hago tanto así por compromiso ni nada Pues tal... Hay veces que también quieres jugar Tienes ganas de venir y jugar Y pues aprovechando que hoy tenía ganas Y quería hacer video Tanto para este canal Y como para el segundo Porque este video le está a menos... Dos días, no... Un día después de la salida de Garden Warfare Y quise aprovechar para Hacer concordar los tiempos Para subir un video aquí Y un video en el segundo canal Que por cierto, por si no saben Había un segundo canal Y está en la descripción Y no sé si en canales relacionados Porque me da huevo ponerlo O a veces se me olvida Pero bueno... De todos modos El canal está en la descripción Y voy a dejar un comentario Con el segundo canal Para que lo visiten Ahí voy a subir plantas contra zombies Voy a subir mucho plantas contra zombies Minecraft y otros juegos Que si no les interesa Pues solamente ignoremlo Como entre comillas Pues vi que subíamos Y bajábamos de subs Llegamos hasta 245 Pero por lo mismo De la inactividad Se fueron Quedamos en 240 A día de hoy No sé cuántos suscriptores tengamos Pero bueno Ya quiero salir de esta... Quiero subir un poco más Así que Les agradecería mucho Si lo comparten con sus amigos Vamos a meter una... Si lo... Ay, perdón C4, no Este... Si lo comparten con sus amigos En Twitter, en Facebook Y yo quiero que voy a empezar A hacer una dinámica Que si comparten su... Bueno, si comparten esto En Facebook O en Twitter Y me mandan el link O algo Pues los voy a saludar En los videos Así que Lo voy a pensar Bueno, de todos modos Compártanlo si quieren Aunque estaría mejor para mí Vamos a ver Que toca en el paquete de ayuda Siempre tengo la mala sede Que cuando cae el paquete de ayuda Me matan Ah, un talón perfecto Así que vamos a empezar Con el masacre del talón Es bueno esta cosa Y Dios, ¿dónde está? Ay Dios Es que estamos muriendo mucho Por el simple hecho De concentrarme en hablar Y concentrarme en la partida Miren Oye, duró mucho Esa cosa del clon, ¿no? Cuando me mataron Y ahorita que recé seguía O no sé si sea el mismo O sea diferente El talón No está matando mucho Dios, son cuatro Creo que estoy muerto Vamos a meternos No, sí, era obvio Que estaban muertos Salieron los cuatro de frente Y vamos a entrar Aturdidoras y C4 Me están... Bueno, no sé si se pregunten Buena No sé si se pregunten Por qué estoy utilizando La aturdidora y la C4 Ya sé que yo no soy así Pero me dieron ganas Me dan ganas así de jugar Con esta arma Que ya traeré un gameplay Con la brecha Y miren, vamos a ver Temples La verdad es que esta Rol de sus favoritas Ay, qué buena Uy, perfecto Una triple Una quadfit Y mira Qué buena puntería Hijo mío Buena Perfecto Tenemos una sentinela Y... Me van a matar Me van a matar Quítate compañero Uy, pensé que... No, sí me mataron Demonios Pero bueno A ver, vamos a ver Tenemos el paquete de ayuda Y tenemos la sentinela La sentinela Miren, la sentinela De hace ratito Lol Es la que se me desbugueó A ver, espero que esta no se bugue No, no se bugueó Y Lol Tenía que probar ahí En serio A ver si no la destruyen Perdón Toma, toma, toma Hay que tirar el paquete de ayuda Pero primero hay que mover esta sentinela Y hay que ponerla en un lugar bueno Porque... Dios Espero que la sentinela cubra bien ahí A ver, a ver, a ver También ya extrañaba a Nuktan Porque ya tiene mucho tiempo Que no jugaba a Nuktan Ay, Dios mío Tenía mucho tiempo que no jugaba a Nuktan De hecho tenía mucho tiempo Sin jugar Call of Duty Eso ya lo habías dicho, Víctor Pero bueno, no importa Una recomendación que les quería hacer Es que pasen al canal de mi amigo Odilanido Porque él también va a subir Bueno, él sube todo Él sí va a subir todo tipo de juegos Y también Creo que de hecho Ayer subí un video de Platas contra Zombies Garden Warfare De la... Modalidad de Nukmo Que también es un modo de juego divertido Tal vez algún día lo traiga Tal vez está grave con él Para el segundo canal Pero bueno Eso será más a futuro De todos modos Su canal también va a estar en la descripción Y están en canales relacionados Denle una oportunidad a su canal Apenas va empezando Tiene creo que 10 suscriptores 9 Y espero que también se pasen por su canal Igual que el segundo Ya basta de spam, Víctor Bueno Un canal más este Mi amigo Chano Nox No sé si lo conozcan la verdad También ya empezó a... Bueno Su canal es más de como Sketch o vlogs y gameplays Así que la verdad es que es un canal bueno La verdad me divierten mucho sus videos Los invito a verlo Y apenas compró su capturadora Él también va a subir juegos No nada más de Play 4 Espero que otro tipo Algo así tenga entendido Y también su canal está en la descripción Y también va a estar en canales relacionados Para que denle una oportunidad Él tiene más subs que yo Así que debería Ser al revés la promoción Pero bueno De todos modos No creo que... Espero que al menos uno vaya a visitar su canal Porque ya saben que uno hace la diferencia Bueno ya basta de eso Y vamos a agarrar esto ¡Lol! ¿Por qué explotó? Ay creo que me lo robaron cuando me mataron Bueno no importa Lo primero que tengo chaleco antibalas Ya es un... Es un acceso... No sé cómo se le llama eso Es una ventaja que no puede faltar ¡Y muere! ¡Muere! 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 Oiga, miren que ahorita que me morí Como que saqué rayitos Esto es muy gracioso ¿Cómo vamos en la partida? No estoy ni poniendo atención Vamos, 178 ¡Lol! ¡No! ¡Qué tonto estoy! Miren, expl... Pobrecito Este... Por explotar el C4 Yo lo exploto con doble cuadrado Pues al momento que lo exploté Recargó y por eso me mató el otro tipo Y estoy muriendo mucho Dios, no puede ser A ver, vamos a ver La verdad es que me está gustando Cómo está ganando la partida Porque estoy matando Bueno, siento que estoy matando Y aparte estoy hablando mucho Que es un nuevo tipo de comentario Que quiero traer al canal Y... Y... No, me mataron desde la ventana Sí, lo sabía Con una KN Según me dijeron Me comentaron mis amigos Que la KN está un poco... Bueno, ya está muy rota Igual que la mano a bugar Uf, la mano a bugar De esa sí es un arma que... No creo que me derfenga ya, pero... Se me hace como la... KN... No, KN44 ¿Qué tonto? La AN De Black Ops 2 Miren, uno Y... Nada más Uno Y... Dios, Dios Uno y me disparan Lo de Black Ops 4 Oh, perfecto Se lo saboreo todo Uy, uy, uy Vamos a aplicársela Ah... Nos llevamos uno Y por aquí arriba bien Sí, lo sabía Es que ya es mi instinto, chicos Ya yo tengo ese... Ese sexto sentido Que me he dicho Por dónde viene Ya saben, años de experiencia Bueno, ya Basta de eso ¿Por qué tienes un paquete de ayuda aquí? Y me mataron ¿Lo sabías? Es que soy un tanto por tirar El paquete de ayuda en medio Vamos a recuperarlo Si llegamos Espero que nadie lo esté esperando Creo que nadie se dio cuenta que lo tiré De hecho es un lugar muy raro para tirar un paquete de ayuda Pero con este de que estoy distraído Ya perdí un poco En serio No sé por qué No sé por qué tiré la... La táctica Es que... Bueno, ya saben Lo del mando de Scoop Bueno, no es mando de Scoop Pero yo salto con L2 Y aún... Hay veces que me da mi lapso Así de tontés Y me equivoco Y quise saltar con X Pero bueno La partida ya va a acabar Quedan 20 segundos Vamos a ganar Perfecto Asistencia de rachas 4 Buena, buena, buena Otro HDR Qué buena onda De nuestro compañero seguramente Muere, 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 muere Buena Perfecto La partida es muy buena arma Y... No... Oh, Dios Me la grabaron Vamos a empezar a correr así A matar a lo loco Y se fue A ver si caemos Para poder matarla Si caemos Perdón, si cae Vamos a buscarlo Quedan 7 segundos 6 5 4 Media vuelta Media vuelta 5, 4, 3, 2, 1 Y esto... No, se acabó Bueno, espero que les haya gustado Y bueno, ya dije lo de Que por favor compartanlo con sus amigos Porque ya voy a empezar a subir varios videos En este canal Igual en el segundo ¿Y cuánto quedamos? Bueno, ahorita vemos Eso no importa A ver Bueno, una killcam Con la KN44 Bueno, espero que les haya gustado el video Espero que lo compartan Y como dije A mediados del video Bye Bye No tenía ninguna posibilidad Dios